Hola, hola, bienvenidos, pues seguimos por acá, bien emocionados, felices, acá estamos con Sandra Molina, mamá Santos, está ahí también, por ahí, terminando ahí de hacer la limpieza, ahorita ya está el calor fuerte, ya comenzó. Ya tenemos, ayer estuvo el calor, el sol estuvo más de lo normal, ayer quemaba, yo no sé cómo va a estar hoy, ayer estuvo bastante fuerte, ay no, yo ya no sentí, no aguantaba el calor, nos fuimos a meter por ahí en un charco de luz, no, estaba claro, no, no había molestado, estaba claro, en una poza, no, en un charco de luz, soy la pepa, podemos decir vos, somos la pepa, estaba pura renita, clarito, clarito, mamá quiere ir a la poza, me la llevo, hay que llevarla, cuando llevemos a mi mamá, vamos a dejar a la Jackie cuidando la casa. Y es que, como hay veces que no hayamos que grabar, verdad, y de repente se nos viene, ah, vamos a ir a tal lugar. Y pues así, así es como se dan los videos, para las personas, verdad, que esperan nuestros videos ansiosamente, hay muchas personas que están ahí al pendiente, hay veces que cuando Sandra no sube videos, hoy tienen, hoy tienen un mexicano, hoy cargamos el patrón, dice, el patrón, dice, hoy anda el patrón, ajá, explotó, explotó, ahí le dan a Armandito, porque ya, ahí déjalo, ahí Armandito, por ahí, ahí se vinieron mis dos guapetones, ven, ahí está el Mainito, Armando, se vinieron a la bicicleta, dale a mi mamá, no, dale a mi mamá, yo. Sí, sí, metan agua por arriba, muchas, este, Armandito, mete agua ahí arriba, con Daniel. Ay, Dios mío, lo estábando. El Armando no es así, en cambio, Daniel. No, hombre, es que Armando, ah, Armando, él no. Armando. Armando, Armando es Armando. Armando es Armando. Y Daniel también. Y no, ahorita pensaba, iba a decir, mamá, coma, coma, me decía, y no comí, no tengo hambre, es que en la mañana no me da hambre, pero ya el almuerzo sí, ya como con toda el hambre que no he comido. Igual que yo, ah, bien, hoy sí me comí un mitad más. Y ahí tiraron la basura. ¿Dónde? La bolsa. Si yo, como pajo barriendo, de rato me tienen su basura. La lavadora se me arruinó, también tienen que venirme a laver, quiero meter toda esa ropa desde ahí, es que esa ropa la saqué, y esa hojada tiene como que ropa, tengo que, que sacar todo de allá, vamos a limpiar, pero voy a ir a hacer ese mandado primero. Mira, yo me mando a pasar una botella de azúcar, una botella de azúcar. No, eso sí es, que a través está, sí, así es. Entonces, usted quiere aceite, charrón, tomate, perro, sandía, soja. Pero ella quiere pedazo para que se mire roja, no quiere un pedazo. Ah, de allá del mercado. Ajá. Que se mire roja y voy a hacer mi falda. Jajaja. El color de mi falda. Jajaja. Sudando está, las cejas. Las formales, sí. Las formales, sí. Las formales. Yo ando toda una señorita ahorita. Y monito le queda así, ¿vá? Sí. No, pues a mí me luce todo, es la cercha. A mí me luce todo, es la cercha. A mí me luce en vestidos, pantalones, faldas, de todo me luce. Sí. No me quise saltar el vestido. El vestido, pues. El vestido, pues. El vestido, pues. El vestido, pues. ¿Vos qué crees que me lo iba a comprar? No, él le dije, me dice, ¿vá? ¿Qué pasa? Me gustaba cómo le quedaba y lo compraste. Jajaja. Jajaja. Él no quiso, Sandra. No, dijo. No quiso. Mira, mamá sí que el chino me lo regalara, que sabías que lo regalara. Jajaja. Jajaja. Mi agua está tomando. Ahí están las plantas de mamá santo. Mira. La mía. Ya muy pronto se va a quitar eso feo que está ahí también, ma Sandra. Ella me va a quitar la mía. Ah, sí. De... Porque ahí dicen que es feo, se mira la casa, dicen, pero... Sí, es que ya viene. Es que todo es despacio. No se puede ir todo de un solo. Sí. Poco a poco. Porque, como dicen, cuando uno corre duro, no llega a la meta. Un poquito. Y despacio, despacio, ahí. Con la ayuda de Dios, mamá, también. Sí, manito. Es que mi hija ha madurado bastante vos, mirá. Ay, Dios. Sí, sí. Ella me hubiera madurado o no hiciera lo que quieran. Alineada. Amadurada. La gracia de Dios es porque uno piensa. Porque si uno se gastara el dinero, no hace nada bueno. Porque uno... Bueno, yo como yo he sido soba, antes me gustaba ir a echarme las cervezas. Y si yo hubiese pensado en tomarme todo el dinero, yo me ganaba, no tuviese nada. Es la realidad. Pero ya, yo ya cambié. No, ya sí. A pesar que me gustaba ir a veces al baile, ir a tomarme unas. Yo, mi dinero aparte, vamos. No era bruta. Lo que ganaba. Aparte, lo de la inversión. Y aparte, lo que si yo me quería tomar una cerveza, pero ya no. Y como para eso, ay Dios, sobran las personas que te digan tener... Ay, callate. Pero si hubo un tiempo de bien mula. Pero cuando... La señorita Sandra, la señora Sandra invitaba a sus amigas. Se chupó aquí, me gastó el piso. Lo tenía parecía así un que exhal. Ay, no tiene la bubada más grande que no puede ser. Ahí tenés amigos. Pero cuando estás bien jodida... Con los problemas... ¿Necesitas algo? No. Así es. No, dice... Amigos, sólo hay uno y se llama... Hombre, faltaba alguien que te arreglara ahí. Vos, arreglame. Vos te dices que sabes varias cosas. Echarme la mano como cuates. Como cuates, no. No, ¿como qué? No. No lo digas. 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 Porque yo no quiero nada con nadie. Te chiveas tu policía. Te chiveas tu policía. Te chiveas tu mamá. No, aparte yo no quiero una de esas cosas que dicen mentiras. No. No. Ay, no. Ah, pues sí. Ay, no. El día que yo me enamore. No sé el fin del mundo, quizás. ¿Vos alguna vez te has enamorado? ¿Quién? ¿Vos? Yo. Si yo me he enamorado. ¿Alguna vez? Una vez. Creo que me enamoré nada más en la vida. De ahí para allá no recuerdo haberme enamorado. Ajá. Ajá. Es que amor. Amar. Es como que amas con el alma o vos. Ajá. Pero es difícil. No te puedes enamorar de cualquier persona. Ni te puedes enamorar seguido. Ni te puedes enamorar así como que... Que tú dices un novio, después tú dices otro y te volviste a enamorar. Después dices otro novio y te enamoraste. No. Eso es algo bien complicado, ¿ah? Es muy complicado. ¿Y vos? Yo... Pues no sé todavía tampoco. No. Yo sí me enamoré una vez. No sé. Pero eso fue hace... Te voy a decir cuánto. Que me enamoré con el alma. Uh. Fue hace como unos siete o seis años. Si no sé. Si estabas todo por esas personas. Ajá. Peleabas. Que yo lloraba por esas personas. Y creo que ella que me dejara esas personas. Pero era bien tóxica en ese entonces. Ajá. Yo este... Peleaba mucho. Y lo celaba mucho. Y lo hostigué y me mandó la chingada. Ah. Por eso era mi novio. Y este... Él le hablaba una y yo le decía que por qué le hablaba. Y esa es... Pero eso es como... Era inmadura. Te voy. Si tenía como 19 años. Sí, pues. Un clásico. Y el Jaliev. Y sí, pero. Muy bien comprometido. ¿Ya te enamoraste? Estoy enamorado. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Estas horas se enamoran las mujeres comprometidas. Ay. No hay que tener cuidado. Te amo las enamoradas. ¿Le gusta el peligro? Le gusta el peligro. Ajá. Le gusta el peligro. Ajá. Le gusta el peligro. Lo llama el peligro, eh. Sí. No, pues sí. Y esa vez sí, pues. De ahí ya no me volví a enamorar. Tal vez tuve alguna relación y todo. Lo quería y todo. Pero no va así como que te enamoras con el alma una vez. Sí, tal vez que pueda volver a pasar que te volvás a enamorar. Pero es difícil. Tenés que sanar tu corazón. Tiene que llegar la persona indicada. La persona que te trate bien. Que te ame. Que te valore. Que te respete. Que te trate como nunca nadie en tu vida te ha tratado para que te llegues a enamorar de esa persona. Mamá, ¿y eso para qué? Ah. Eso es para puertas. Es que como dicen querer y amar no es lo mismo. No. No. Es diferente. Yo sí no perdí la esperanza de volver a amar y enamorarme de alguien. Pero ahorita no. Yo ahorita necesito un espacio. Necesito un tiempo. Necesito estar un, no sé, igual no me quiero casar ahorita pronto. Yo quiero darme, no sé, unos años y después casarme. ¿Va, mamá? Es mejor, va, estar sola un tiempo. Es mejor. Sí. Y pues yo le pido a Dios que me mande la persona indicada y correcta que él tiene para mí, pero no tengo prisa. No tengo prisa ahorita. Despacio. Despacio. Como dijo mi mamá. Como dijo, despacio, más seguro. ¿Cómo es? Mamá. ¿O vos tenías así? Sí, yo, mi mamá por eso me quedo bien. No, hombre, es que la carrera nada, nada sirve, como dicen. Es que sí. Hay que ser despacio. Es que, es que es mi papá. Bueno. Como se enamoran las muchachas, a veces va de que, se enamoran solo de vista. Solo que porque, tal vez la persona, voy a decir, esa persona es buena y, pero no lo conocen bien si son buenas o qué. No, que dicen que para conocer a una persona tiene que pasar tiempo para conocer a una persona y de qué clase de familia son. Una persona. Sí, porque tiene que ver mucho la familia. Si la familia es humilde y son buenas personas, el varón o la hembra es buena porque dependen de una buena familia. Sí. Pero si la mujer es, viene de una familia que hacen maldades o el varón es de una familia que hacen maldades, obviamente sí va a ser el varón o la mujer, ¿verdad? Sí, y como dicen igual, uno nunca se deja de conocer con las personas también. No puedes. Esa es otra cosa cuando siempre hay cosas nuevas. Es mejor conocerse a un buen tiempo y ver, ¿verdad? O sea, como novios. ¿Cuánto tiempo? Yo digo que deberían de conocer en qué sé, unos dos, tres años. Sí, unos tres años. ¿Unos tres años? Sí, antes se conocían bastantes personas. Se conocían a las personas mucho tiempo para... Dicen de que antes ni... O sea que cuando una... Alguien va sacado permiso por una muchacha... Le daban... Delante de los padres, dicen. Ajá. O sea, tenían que estar los padres presentes. Cuando iban a platicar. Cuando iban a pedir un permiso. Y no tenían que platicar así afuera, va usted, así. Un lápiz, Sandra. Un lápiz creo que quiere él. ¿Quieres un lápiz? Y lo partó. Tenía que hacer así en la casa, va. Y llegaron a las cuerdas. Pues que esos sí eran novios. Antes. Antes había bastante que sí. Por eso que había personas que llegaban a viejitos y juntos. Porque también había amor ahí. Ajá, había amor. Y juntos. Llegaban a viejitos y... En cambio hoy no. Hoy... Y la mayoría de personas fracasó así. Porque... No... No solo Sandra ha fracasado. Ni solo uno, ni... No, bastantes. Bastantes personas han fracasado. Que no... No sé. Uno de mujer. A veces también no se da su tiempo, va. No que... Como dicen... Que le hablan a uno y uno. Y a uno le va mal. No se da mucho tiempo, va. No, 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 no. No, 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 no. No, es que... Es que hay otra cosa también, va. Que yo estaba viendo que... Como decía una persona. Que cuando las personas... o sea, tardan más las personas cuando no están enamoradas que cuando están enamoradas. Porque cuando están enamoradas, yo he visto que al tiempo ya no, o sea, es poco el tiempo porque tardan así felices y después ya no. Eso sí he visto yo. Cuando las personas pues solo están así, no sé, tienen sentimientos, va, pero no lo demuestran así que ay, que también la comportación va de la persona porque si una persona piensa una cosa y la otra piensa otra y como dicen que la cabeza de uno es el mundo y de otra persona es el mundo. Entonces si la mujer piensa diferente, el hombre piensa diferente, ahí es la cosa, no, Flor. Sí. El hombre quiere hacer lo que él dice. Es que se tiene que poner de acuerdo. El hombre quiere hacer lo que él dice, yo hago esto y ya va. Y la mujer no está de acuerdo en lo que el hombre haga esto. Lo que el hombre hace, a la mujer no le parece. Sí. No, pues yo he visto eso de que la mayoría de parejas que piensan en solo amor, amor, y no piensan en vértices, puede llegar a un acuerdo, si les gustan las mismas cosas, si les gustan lo mismo. Ese es el detalle que yo he visto que siempre hagan muchas veces. Bueno, entonces nos vemos en otro video. Adiós.